Cara de roca, mástica coca, y se ilumina El seclanteño, lento camina, como sus sueños Baja una nube, mientras él sube, no tiene apuro El seclanteño, cabeza oscuro, como sus sueños Sarcillo de arena, contame la pena Tu pena de arena, no vale la pena El valle verde, lejos se pierde, como su canto El seclanteño, mástica llanto, como sus sueños Baja de arena, adiós y arena, por el camino El seclanteño, sin un destino, como sus sueños Sarcillo de arena, contame la pena Tu pena de arena, no vale la pena No vale la pena Baja de arena, contame la pena ¿Verdad? Baja de arena, contame la pena Gracias.